Cielo azul, respóndeme He de saber por qué me diste a mí Tan triste papel Tanta luz no me deja ver Y tal vez deberías darme a mí Lo que no tendré Mi destino cambió Quizás se enredó al antojo de un dios Hiriendo mi corazón Y yo aquí hasta el final Le soy fiel, le doy mi vida Donde esté noche y día Y aunque esté en mi sed jamás alcanzará No hay da igual Con sólo saber Que mañana la bebé Me pasa Solo ella podría ser Tan vulgar Y a la vez tan cruel Por su degradación Y mi alma se cegó Saber que jamás podrá volver A ver la luz del sol Yo la amaré No ahorraré Solo el sueño es la que creer Sufriré Lloraré Por su vida Verdad Cuando muera Moriré Y yo Y yo Aquí Hasta el final Soy fiel Soy fiel Le doy mi vida Donde esté noche y día Y aunque sé Que mi sed jamás alcanzará No hay da igual Con sólo saber Que mañana la bebé Te va a estar